En este primer año de mandato, el INPEFE ha dado un paso ambicioso para ofrecer aquello que realmente demanda la sociedad. Así ha resumido la concejal de Urbanismo y Promoción Económica la gestión de estos 12 meses que han transcurrido desde la constitución del nuevo ayuntamiento. Durante este año se ha trabajado muchísimo por dar a Ciudad Real la oferta de promoción económica, formación y empleo que venía demandando desde hace mucho tiempo. Y no nos vamos a quedar aquí ya que en el último tramo del presente año ya se va a dar el pistoletazo de salida a la preventa del Polígono Industrial Auretania, que ya hemos tenido alguna visita y algún interés por varias empresas. Y de esa forma avanzaba la Edil, uno de los proyectos importantes para la ciudad que se van a desarrollar en los próximos meses y que aseguraba ha despertado interés ya en algunas empresas. Además, y con el mismo objetivo de ayudar a dinamizar la actividad económica en la capital, Yolanda Torres ha apuntado que este jueves se va a presentar en el Consejo de Ciudad el nuevo Plan Estratégico de Urbanismo. Y con todo ello, y junto con el Plan Estratégico de Urbanismo que se presentará en el Consejo de Ciudad este jueves, que busca la agilización y simplificación de los trámites administrativos, la reducción de las cargas, la modernización y mejora en la atención ciudadana, en el área de control de obras y actividades, queremos dinamizar la actividad económica de la ciudad, que es la verdadera generadora de empleo estable, inversión y recursos económicos, y que son los que realmente van a hacer crecer Ciudad Real. En su balance del año, la Edil ha destacado el trabajo hecho por el INPEFE en materia de formación y de empleo. Precisamente, ha señalado que el Plan de Empleo Joven ha recibido 134 solicitudes y ha desgranado también los datos de la última campaña de bonos de comercio, que ha superado registros de anteriores ediciones, generando 438.000 euros de negocio total. ¡Gracias!